Julio Kratos Mejía, experto en la disciplina de artes marciales mixta, considera que toda mujer desde pequeña debe practicar algún tipo de disciplina de contacto para que adquiera seguridad en sí misma. La mujer cuando siente un golpe lo primero que hace es cohibirse. Aquí si usted le mete un golpe a la diana lo primero que va a recibir es otro golpe. Y entonces así somos nosotros. Nosotros aquí hemos aprendido a reconocer el potencial que tiene una mujer. Estando en los espacios públicos, este experto en la MMA recomienda a todas las personas y en especial a las mujeres estar siempre atentas cuando van caminando por la calle. Usted puede ir distraído caminando. Un gran error, los auriculares. Una mujer no puede andar con auriculares, tiene que andar apercibida, viva en la calle. Viene alguien, la quiere tocar o algo, el primero es el reflejo, quita, golpea. Dayana Rodríguez nos apoyó en esta demostración de qué hacer en caso de sufrir algún tipo de ataque por la calle. Ella junto a Kratos nos muestra los movimientos que puedes poner en práctica si te encuentras en situación de peligro. Nosotros reconocemos que todo ser humano tiene un botón para apagar y es la quijada. Si una mujer sabe pegar un buen golpe, por muy suave que lo dé, va a desconectar a cualquiera. Una recta bien pegada en la quijada va a caer cualquiera al suelo. Una de las patadas más fuertes que hay es la patada de Muay Thai, que es la que se ejecuta con la chimpa. Si usted patea, ya sea en la rodilla o en el muslo, va a causar daño, porque es hueso con hueso. Sin embargo, el experto recomienda que si te encuentras con una persona que lleva arma de fuego, lo ideal es no forcejear con ella y entregar los objetos de valor. Michelle Polanco Alvarado, VosTV. ¡Suscríbete al canal!